Continuamos en Córdoba y por hoy, hoy es martes, en los martes en Córdoba y por hoy, El Inquilino, con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Pues hoy estamos de celebración, porque hoy hemos conocido que Medina Zahara ha recibido el informe favorable por parte del UNESCO para ser patrimonio de la humanidad. O sea que ya se va allanando el camino de cara a que en julio, creo que es, cuando se va a conocer finalmente si Medina Zahara es patrimonio de la humanidad. Y desde Amigos de Medina Zahara entendemos que el patrimonio de la humanidad si sirve para algo es para hacernos mejores, mejores como personas. Entendiendo que si además produce recursos económicos, es una feliz coincidencia. Muy bien. Y en este sentido, pues Amigos de Medina Zahara realiza actividades relacionadas con la cultura dentro de ese patrimonio, de una forma de mantenerlo vivo. Y hoy queremos celebrar esta buena noticia con un pequeño poema que realizó Curro Bernier en una visita que realizó Medina Zahara. Y que incorporamos en una acción que realizó Miguel Ángel Moreno de Arte Colectivo en Medina Zahara en el que la gente se puso encima unas piedras que había previamente construido y viajó con una especie de expolio al revés, llevando esas piedras hacia Medina Zahara. Pues vamos a escuchar a Curro Bernier, a Juan Antonio Bernier, en esa lectura del poema que pertenece al libro Árboles con tronco pintado de blanco. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Armonía para escalinata metálica. Sandalias y libélulas en la imagen pasada. Algo más adelante, los pasos que retornan vibrando en la estructura de metal. La música recoge provisiones. La música es avara. Un brote del acorde del sentido despierta sobre el campo. La cara B de este paisaje es un castillo de hiedra. Un turista de hiedra desenfoca su cámara. Le parece el fenómeno contribuir al no húmeno. Libélulas, sandalias... El aire disimula al sentirse observado. Pero en alguna parte trepa una lagartija. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino.